Sí, los números preocupan en el sector y además en los niveles de consumo y en la forma en la que nos estamos alimentando en este momento. Quiero saludar a Jorge Giraudo, que es el director del Observatorio de la Cadena Láctea, porque hemos tomado tus datos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar de vuelta aquí en Noticias a las 20.30. Hemos tomado estos datos que se han dado a conocer desde el observatorio en tres meses, los primeros tres meses del año. Una caída del 18.7 en un país que está acostumbrado a consumir lácteos como la Argentina, me parece que deja lecturas abiertas. ¿Qué significa esto, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, concretamente el consumo ha caído después de diciembre con las subas estrepitosas de precios que hubo producto de la devaluación y el proceso inflacionario. Nosotros teníamos un consumo per cápita anualizado de más o menos 190 litros en el año pasado. Y en lo que va de este año hay una caída, bueno, allá tenemos el dato abril, por suerte un poco menos de caída, 17, 16,9%. Pero bueno, esto se dio sobre todo por la gran suba de precios, sobre todo en la cadena comercial que tuvo una remarcación. Ustedes saben, digamos, que se ha tomado por ahí un tipo de cambio pensado en diciembre que iba a estar en 2.000 y pico pesos. Entonces los precios se remarcaron por encima y bueno, ahora se está produciendo un fenómeno de ralentización de esos precios y una convergencia, pensamos nosotros, de los ingresos de la gente vía los acuerdos salariales para compensar un poco eso y bueno, recomponer un poco el consumo. Los costos de producción del sector, del sector lácteo, cómo se están manejando en este momento y tengo curiosidad por conocer cuánto dinero recibe un tambero por la venta de un litro de leche. Bueno, el último precio vigente fue el de abril, 355 pesos más o menos. Venía con costos de producción complejos por una seca muy grande que hubo en el año pasado y un arranque de este año con altos índices de temperatura y humedad. Luego con el proceso de evaluatorio y la eliminación de derechos de exportación, mejoró mucho las exportaciones y se pudo pagar un precio que en cierta medida mejoró las relaciones, pero viene con un déficit de atraso de un año y pico atrás, donde tuvo que hacer frente a mayores costos endeudándose y bueno, eso ha costado hoy esta situación y a su vez se han vendido muchas vacas. El año pasado era un 6,5% menos de vacas que el año pasado, es decir, todo un proceso complejo que pensamos que se va a ir revirtiendo en los próximos meses. Jorge, ¿qué tal? Hoy pagué el litro de leche de 1.200 pesos, usted decía que el tambero se lleva alrededor de 300 y pico de pesos, ¿quién se queda con esa diferencia? Mirá, todo litro de leche bajo la forma que vos lo consumas, tanto leche fluida como queso, como yogures, como dulce de leche, tiene adentro 40% de impuestos. Desde la tasa por hectárea que paga el productor en el campo a ganancia de bienes personales que paga la industria, impuesto al cheque, ingresos brutos, más 40% son impuestos. Y después, bueno, tener los costos de producción y los tres costos de producción, es decir, el primario, el industrial y el comercial. Y los márgenes, si analizamos los índices de precios, los índices de precios mayoristas, es decir, los que vende la industria, y los índices de precios minoristas, es decir, al que vende el comercio o que paga el consumidor, se ha abierto una gran brecha en los últimos años a favor de los precios comerciales que paga el consumidor, producto de esta pésima política que fue el control de precios, donde los controles de precios se ejercían sobre la lista de precios de la industria y no sobre la cadena comercial. Entonces, había un desfasaje que, bueno, ahora por suerte se viene corrigiendo y se viene revirtiendo, pero hay un gap o un markup del 53% sobre el precio de salida de fábrica que hace que el consumidor pague caro y la industria no reciba un alto valor y por ende no pueda trasladar un buen precio al productor. Bueno, si con estos precios se está vendiendo menos, nos imaginamos que si se cumple el ideal de lo que quiere recibir la industria, de lo que corresponde al productor, ¿cuál sería el panorama? ¿No? Para ustedes, ¿cuál es el precio ideal de venta de un litro de leche? No, no, el precio que está hoy, digamos, si uno lo compara, es decir, por ejemplo, por dar un dato, el valor por litro de leche equivalente al que se vende en Argentina cualquier producto lácteo es 70 centavos de dólar y en Uruguay está 98 centavos, es decir, estamos muy atrasados. Lo que tenemos es el gran problema acá no son los precios de los productos, sino la pobreza de los consumidores. Es decir, acá hay una cuestión que es, digamos, el bajo ingreso medido en dólares que tiene la población argentina. Pensemos que el salario medio está en los 400 a 500 dólares, lo cual evidentemente muestra a las claras que no podemos pretender cobrar, como vale en el mundo, un dólar 10, un dólar 20 el litro de leche, como vale en todas partes del mundo y que está valiendo acá con un salario de 400 a 500 dólares. Claro, sí, se entiende perfectamente. Jorge, ¿han cerrado tambos? Sí, sí, el 4,5% de los tambos el año pasado cerraron, esos son más o menos unos 400 a 500 tambos, tambos más chicos, digamos, que no pudieron sortear el problema de la sequía y no pudieron mantener el ganado alimentado porque no tenían para endeudarse y no había financiamiento para comprar alimento, bueno, tuvieron que lamentablemente cerrar. Pero bueno, esperamos que este año las perspectivas cambien. Nosotros estamos esperanzados, digamos, que se dé esta convergencia entre precios e ingresos y que siga traccionando el mercado internacional, al cual destinamos el 30% de la producción argentina. Claro, las exportaciones son necesarias, son muy importantes por todo lo que significan, pero sin mercado local es muy difícil también mantener, no solo a los productores, sino también a la industria y con esto el empleo, la forma de alimentarse, es muy complejo el panorama. ¿El mercado de los quesos, tienen algún dato con esto? Porque nosotros hablamos de la materia prima, pero la industria, yogur, queso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se sabe? Bueno, lo que nosotros observamos ya desde hace un tiempo largo esta parte es una primarización del consumo, que decimos, así se consume leche fluida, queso cremoso, queso barra y yogur bebible de litro y se han dejado de consumir los productos de mayor valor agregado y por ende mayor valor unitario. Se consume menos yogurres en potes, flanes, postres, leche saborizada, quesos duros, porque tienen un valor unitario muy bajo y ha proliferado también, y esto hay que reconocerlo, los productos, digamos, análogos, es decir, empieza a aparecer, si usted va a un comedor y mira el sobrecito que le traen, dice rayado, pero no dice queso rayado, porque en realidad no es queso rayado, es un análogo. Han aparecido bebidas lácteas que tienen base suero, que no son leche. ¿Qué se toma cuando aparece un sachet o un tetrabric que dice bebida en base a producción láctea? Y nadie termina de comprender qué es. Claro, sí, o sea, hay que ver primero que sean productos, que la mayoría son aprobados por el ANMAT, es decir, que esté autorizada su venta. Lo que sí hay que ser muy claro es que tienen que estar en la góndola, muy distanciados de los productos lácteos para que la gente no se confunda, porque por ahí una persona va y busca un tetrabric de esta leche análoga y vale 800 pesos y al lado tiene otra que vale 2.000. Entonces, levanta la de 2.000 pensando que trae un alimento que va a cubrir la misma necesidad proteica que la leche, cosa que no existe. Y bueno, también pasa con los quesos que no son quesos, o con los yogures que tienen la incorporación de otras cosas que están aprobados, pero no son productos lácteos y no tienen las mismas propiedades alimenticias que los lácteos. Bien, Jorge Giraudo, le agradecemos mucho esta conversación. Quiero marcar que estamos preguntando por los lácteos, no por las bebidas que no tienen que ver, las que son veganas, las que son jugos alternativos, sino que los productos que parecen un litro de leche, y en realidad para muchos consumidores sin saberlo, llevan un producto que nada tiene que ver con esa producción original. Le agradezco mucho, estoy de vuelta. Buenas noches. No, un gusto y disposición para con ustedes. Muchas gracias.